Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús, otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos Pero Herodes insistía, es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo y Juan le decía No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano Por eso Herodes lo mandó a encarcelar Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida Pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, porque sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados El rey le dijo entonces a la joven Pídeme lo que quieras y yo te lo daré Y le juró varias veces Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino Ella fue a preguntarle a su madre ¿Qué le pido? Su madre le contestó La cabeza de Juan el Bautista Volvió ella inmediatamente junto al rey Y le dijo Quiero que me des ahora mismo En una charola La cabeza de Juan el Bautista El rey se puso triste Pero debido a su juramento Y a los convidados No quiso desairar a la joven Y enseguida mandó a un verdugo Que trajera la cabeza de Juan El verdugo fue Lo decapitó en la cárcel Trajo la cabeza en una charola Se la entregó a la joven Y ella se la entregó a su madre Al enterarse de esto Los discípulos de Juan Fueron a recoger el cadáver Y lo sepultaron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pongamos atención En los dos puntos de reflexión Para comprender de manera Más profunda El mensaje del Santo Evangelio ¿Hacia dónde se inclina mi corazón? En el Evangelio de hoy Escuchamos Cómo Por culpa de la indecisión de Herodes La vida terrena de Juan el Bautista Llega a su fin Pero esto lo escuchamos A la luz De el protagonismo de Jesús Pues al principio de la narración Escuchamos que Todos Se preguntan por la identidad de este Pues había adquirido Tanta fama Que había llegado a los oídos de Herodes La actitud de Herodes Es una experiencia Que todos nosotros Podríamos tener en común Pues en el caso de nuestro actuar Podríamos tener cosas buenas Y cosas malas Podríamos tener trigo Y cizaña Claro ejemplo De esto Es el rey Herodes Que nosotros Lo hemos visto habitualmente Y lo percibimos también Como un ser negativo Pero No es del todo malo Sino que también Hay un lado positivo en él ¿Y nos damos cuenta? Tal vez no Pues en verdad Le tenía aprecio A Juan el Bautista Pues Apreciaba su coherencia de vida Y la bondad de su mensaje Y que Transmitía a todos Le tenía respeto A él Y a su palabra Dice Que en muchos asuntos Apreciaba su consejo Y le era grato Escuchar Sus enseñanzas En este punto De la reflexión Nos podemos Preguntar lo siguiente Entonces ¿Dónde estuvo El error de Herodes? El error Lo encontramos En la acción Que realizó Herodes Ya que se dejó Manipular Por la esposa De su hermano Y no sigue Lo que le pide Su corazón Se deja llevar Por la imprudencia Y se compromete A un asunto Que después Lo va a lamentar Tal vez Nosotros Nos podemos Encontrar En la misma situación Podríamos estar Comprometidos En escenarios Totalmente Alversos A todo Lo que creemos Nos podemos Implicar En asuntos Que no van Con nuestros valores Y que podría Afectar A las personas Que queremos Y todo Por la imprudencia Del momento Para quedar Bien con las personas A las cuales No le importamos Realmente Y que solo Nos conducen Por un camino Que es de perdición Debemos ser conscientes Que nosotros No estamos Hechos para el mal Pues siempre Nuestro actuar Se ve motivado Por algo Que podemos Distinguir Como bien Y es que Aquí Se encuentra El peligro Pues fácilmente Podemos percibir Como algo bueno En realizar Acciones Moralmente Incorrectas Podemos Justificarnos En que Nos hace Sentir bien O Eso Lo hace La gran mayoría Y nos vemos Obviamente Poco a poco Sumergidos En todo Lo negativo Constantemente Debemos pedir Al señor Que se nos De realmente Un sano juicio Una conciencia Vigilante Para ser capaces De tener Un buen Criterio Al juzgar Nuestras acciones Y así De esta manera Evitar Aquellas Que nos Dejen Lejos De la gracia De nuestro Señor Jesucristo Muchas veces Puede parecer Difícil Saber Cuál Es la Voluntad De Dios Y nos Podemos Estar Preguntando Constantemente Cómo Saber Si lo Que Nosotros Estamos Haciendo Está Bien O Mal Cómo Saber Si no Estamos Haciendo Lo que Hizo Herodes Que Comete Una Atrocidad Tras Otra Solo Para Complacer El deseo De venganza De una Persona Interesada Y resentida Nosotros Somos Cristianos Es decir Seguimos A Jesucristo Y creemos En su Enseñanza Él Se caracterizó Por realizar Siempre El bien A pesar De todas Las críticas Que pudiera Recibir Y aunque A veces Pareciera Que Hacía Mal Porque Iba En contra De la Corriente De esa Época En muchos Aspectos Él Siempre Actuó Con una Sola Ley La Ley Del Amor Podríamos Juzgar Bien Nuestro Actuar Para Saber Si Hacemos El Bien Comparándonos Con las Acciones De Jesucristo Pues Él Es el Primer Modelo De Moralidad Y Solo Su Ejemplo Es el Que Deberíamos De Seguir Cada Vez Que Tengamos Una Duda Acerca De La Bondad De Nuestros Actos Preguntémonos ¿Es lo Que Haría Jesús? ¿Es lo Que Me Dicta La Ley Del Amor Y La Compasión? Pero También Debemos Cultivar Constantemente Con la Palabra De Dios Este Constante Accionar De Así Conoceremos Cada Vez Más La Persona De Jesucristo Cuestionemos Nuestro Corazón Con Ayuda De Las Siguientes Preguntas ¿Me He Dejado Manipular Por Personas O Situaciones Para Actuar De Una Manera Incorrecta Que Va En Contra De Mis Valores ¿Veo En Jesucristo La Medida De La Bontad Lo Tengo Como Ejemplo De Vida Y Lo Considero Como Criterio De Acción Para Hacer El Bien Oremos Padre Bondadoso Tú Que Eres La Personificación Del Amor Y Todo Lo Que Hacemos Nos Debe Llevar A Comprender Que Tú Eres Un Ser De Bondad En Plenitud Ayúdanos A Ser Conscientes En Nuestro Pensar Y Obrar Que Siempre Nos Guiemos Por El Criterio De Tu Voluntad Permite Que Permanezcamos Atentos A Tus Señales De Amor Para Que Podamos Entregar Totalmente Nuestro Ser A Ti Y Podamos Llegar Un Día A Contemplarte Por La Eternidad Te Lo Pedimos A Ti Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Amén Si Este Video Te Ha Gustado Bendícenos Con Un Like Y Suscríbete A Nuestro Canal Somos Red Católica Que El Señor Todopoderoso Nos Bendiga En Este Día En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Amén Amén